ComunidadFeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta, Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse, decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9.01 de la mañana, este miércoles 28 de agosto ya empecé con un café, con un café amático para despertar, porque me costó el día miércoles. En Clave Morse hoy día vamos a hablar sobre muchas cosas que tienen que ver con la economía, decodificar los negocios. Va a ser difícil, eso sí, competir con Hermosilla Esposado, que fue la gran noticia de ayer, va a ser difícil. Pero vamos a tratar de meternos también al mundo de la economía, aunque eso también tiene que ver con negocios y cómo se hacen mal los negocios. Bueno, o cómo se hacen mal las empresas. Una forma que, bueno, estoy aquí con Diego Tenu, ¿cómo estás Diego? Daniel Tenu. Daniel Tenu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece lo de Hermosilla? No, impresionante, esto está candente. Y solo poner arriba de la mesa que esto nace desde el mundo financiero, inversiones, que es una mala forma de hacer negocios, pésima. Sí, esto viene ahí del factoring, del factop, ahí es donde en el fondo explota esto. Bueno, tiene mucho más arista, obviamente, pero bueno. Así es, bueno, empezamos Clave Morse, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba radio la clave en ex y en Instagram, a través de LinkedIn, a través de YouTube, Spotify, escuchar un 92.9 FM. Y así parte Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile. Están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y tendremos gratis tres opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y Daniel, te quiero contar que además en IDMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos, ¿dónde? En IDMAX.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. La UEFA. Se nos subió la UEFA hace unos días. Uy, sí. Sí, estamos en 37.728,99 dólares. Y va a seguir subiendo. ¿Peso? Peso, pero iba a seguir subiendo. Y por eso hoy día necesito este café. Estoy en mi tercer café. Porque me desvelé anoche como a las 4 de la mañana y no hubo caso de volver a dormirme. Ahí está. Bueno, por eso estoy con el tercer café. Café Amati te va a ayudar. Y espero Café Amati me va a ayudar. Además que tiene un concurso increíble que lo vamos a contar después. Pero bueno, está a 37.728 la UEFA. ¿Qué te parece? Uy, atrospo. Ya vamos a los 40.000 en algún tiempo más. Bueno, mala noticia siempre para los que tienen crédito y deuda en UEFA. Oye, pero la buena noticia están otras cifras. El dólar está en 909,09 pesos. Así es. Y se espera que baje la barrera de psicología a los 900 muy luego. No sé si irá a pasar. Y el euro está en 1.983. Se espera que también luego baje a los 1.000 pesos. Sí, es totalmente posible. Viene cayendo fuerte. Ahora particularmente hoy día abrió más bien a niveles de 9.15. Ya está rebotando un poquito. Está un poquito más afuera. Pero claro, viene cayendo fuerte hace varios días con una tendencia bajista importante. Así que podría cortar los 900. Podría, ¿no es cierto? Podría, sí. ¿Te atrevía a tirarte con una fecha, no? ¿O de aquí a cuánto tiempo? Yo lo veo más abajo 900, pero a largo plazo. ¿A largo plazo? Sí, a corto plazo soy un poquito más hacia arriba. Ya, o sea, podemos decir de aquí a fin de año, más o menos, ¿no? Y más, tal vez. Y más, tal vez. Ya, bueno. Vamos a ver qué pasa con el dólar. Y el cobre, buena noticia también porque sigue subiendo, está en 4.22 dólares la libra. Así que también una excelente noticia de la billetera de Chile, como le dicen. Sí, eso también llegó a niveles bastante bajos, niveles de 3, creo. Y, bueno, está arriba 4. Yo creo que es un buen precio para los productores de cobre que están acá en Chile. Así que, ojalá siga subiendo un poquito. El cobre, finalmente, lo que más influye al precio del cobre es China, ¿o no? O necesariamente. China es un gran consumidor de cobre, pero también tiene que ver con tendencias mundiales, como los vehículos eléctricos, todo lo que tiene que ver con el uso del cobre, al final de cuentas. Y el desarrollo también de naciones emergentes, no solo China e India, sino otros más también. Así que tiene que ver con China, pero tiene que ver también con cosas macro, o sea, movimientos macroeconómicos y también de otros países que van a ir desarrollándose y van a necesitar cobre para ir construyendo su desarrollo. Así es. Bueno, el petróleo Brent está en 77,66 dólares el barril. El petróleo WTI a 74,50 dólares el barril. Y desde el lunes, ¿sabes qué? Vamos a tener cifras de quesadina, que vamos a... El litio, sí. Desde el próximo lunes vamos a tener, vamos a hacer, no sé si hay otro medio radial que dé el precio del litio. Lo vamos a empezar a tener desde el lunes. Estamos viendo cómo, bien, para que sea bien clarito, porque hay varias nomenclaturas, así que lo vamos a tener que resolver de aquí al lunes. El principal indicador, el problema es que está en Remminbichino. Exactamente. Entonces, vamos a acostumbrarnos un poquito de repente a otras monedas. Claro, o podríamos hacer el, ¿cómo se llama?, el ajuste a dólares, ¿no es cierto?, a pesos, para hacerlo más entendible, explicar también a qué corresponde ese precio también, sea futuro o... Es un precio futuro que se transa en la bolsa de China, y es más o menos, me parece que 10.000 dólares la tonelada. Ya. Creo que ese es el monto. Bueno. Hay que hacer la conversión. Bueno, el equipo espectacular de Clave Morse en el cual estás tú, ¿no es cierto?, está la Victoria, está Diego, está Felipe, estoy yo, y todos los que nos acompañan vamos a hacer una reunión de pauta esta semana para ver cómo resolvemos explicar bien el precio del litio a partir del club. Sí, para que la gente lo pueda seguir. Sí, es un buen indicador. Sí, es importantísimo. Ya, vamos con las noticias. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Nuevo retiro. Ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó con nueve votos en contra y cuatro a favor las mociones parlamentarias para permitir nuevos retiros de fondos de pensiones. Este resultado refleja el respaldo mayoritario del oficialismo a la postura de gobierno y complica la próxima votación en la sala de Cámara donde la reforma constitucional llegará con un informe negativo. Así que fue rechazado, por lo menos, estas mociones parlamentarias. Claro, después pasa a la Cámara, pero obviamente esto es un indicio de que probablemente se ha rechazado nuevamente. El mercado en definitiva está con que iba a ser rechazado, o sea, la sorpresidad a lo contrario. Ahora igual, estas voces, estos intentos sucesivos. Como Pamela Giles, por ejemplo. Claro, que no terminan. Colegas, periodistas, además. Bueno, que no terminan de buscar esta solución. Obviamente va en la dirección absolutamente contraria a la reforma de pensiones, de tener mejores pensiones a largo plazo. Hay que ver cómo, pero sacar las pensiones que hay y las paguen hacia el gobierno al futuro es súper complejo, no tiende a funcionar mucho. Sí, ahora, la mayoría, la mayor parte de todos los sectores hay un consenso de que esto no debería pasar, pero igual tienen elecciones ahora, en un tiempo más, entonces este tema va a seguir dando vuelta, por lo menos, hasta que salen las elecciones, porque finalmente genera ruido, genera ruido, genera polémica, etcétera, etcétera. No, arrastra mucho interés, así que claramente no va a parar, no va a parar, va a seguir. Y ojalá podamos resolver el tema de pensiones de la mejor manera, es un problema súper complejo al final de cuentas, no hay una solución mágica, ni perfecta, es que es la mejor solución. Bueno, mira, se necesita certeza al final, eso es lo que hemos hablado. Claro, para partir, por lo menos. Cuando todos estos temas están dando vuelta y se usan incerteza, es lo que produce justamente la salida capital, la desinversión, el nerviosismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, así es. El Ministerio de Hacienda ingresó un paquete de indicaciones al proyecto de cumplimiento tributario que serán votadas en la Comisión de Hacienda del Senado. Entre las principales modificaciones, Tocayo, se mantiene, por ejemplo, la norma de antielusión en sede judicial, descartando la propuesta inicial de trasladarla al ámbito administrativo bajo el control del Servicio Impuesto Interno. Además, se creará un comité ejecutivo encabezado por el director del Servicio Impuesto Interno junto con los subdirectores de normativa, fiscalización y jurídica que valorará si se indica un proceso de investigación por norma antielusión. Sí, yo creo que estos son intentos de que parte, al menos de esta, de la reforma tributaria se apruebe. Están buscando las mayores acuerdos posibles para lograr algo, algún avance de algún tipo. Obviamente la parte de antielusión es donde más orilla hay y están empujando eso porque me imagino que el gobierno querrá irse con parte de esto, por lo menos, solucionado. No, que no le ayude con todos sus proyectos que tiene, digamos, están todos ahí pendientes. Claro, la idea es que por lo menos esto esté resuelto. Sí, por lo menos una parte, porque claro, la otra parte se fue más, subir impuestos, esa parte ya se diluyó y esta otra parte está ahí, tiene mucho más orilla y están afinando un poquito. La controversia tiene más que ver con esto del secreto bancario, por ahí va un poco más en reo, pero van a intentar avanzar y yo creo que algo va a salir de ahí en todo caso. Sí, es ganar-ganar para los dos lados al final de cuentas, es como atacar un poco la corrupción al final de cuentas, así que los dos se pueden ganar esa bandera. Sí, claro, y hablando del Servicio Cuento Interno, viste que Javier Echeverria no la tiene tan fácil porque hay como casi 100 candidatos al puesto de alta dirección pública que se va a definir en un tiempo, creo que en un mes y medio más, dos meses más, él está interino mientras tanto, así que también está pendiente de qué está pasando. Sí, vamos a ver, será noticia. Será noticia, absolutamente. Oye, te quiero contar también que trabajadores informales dependientes en el sector privado suben y suman más de 850.000, de acuerdo a un informe del OSEC, de la Universidad de Aguaportales, al trimestre, abril-junio del 2024, el 43,3% de los ocupados informales eran dependientes. Esto quiere decir que los 2.600.000 y tanto de empleos informales en Chile, 1.140.000 eran trabajadores dependientes, es decir, con jefatura, pero sin contrato escrito y o sin pago de seguridad social. ¿Sin pago? Sin pago de seguridad social. Claro, es extraño, es extraño, porque es una informalidad que en el fondo eres dependiente, pero digamos no tenés un contrato, no están pagando la seguridad social, o sea, finalmente es informalidad igual. Yo entendería que sí, ¿no es cierto? Sí, habría que ver bien el informe, pero claro, si muestra un poco lo que se ve en los datos, que la informalidad es del orden de casi 25, 30% de los ocupados números. Era un tercio, cerca de un tercio. Sí, o sea, el hecho era 30 y tanto. O sea, cualquier cosa creo que arriba del 10% es muchísimo, entonces, claro, esto reafirma un poco que esos datos son correctos. Yo creo que cualquier chileno que interactúa se da cuenta de la informalidad que hay en todos lados, como mucha gente trabaja sin boletas y qué sé yo. Tal cual, estamos con Daniel Tenú, quien es CEO de fundador, capitán, gerente general de THX Capital, comentando estas noticias, también comentando los mercados. Y te quiero contar también que el FMI renueva línea de crédito por 13.800 millones de dólares para Chile. El FMI renovó esta línea de crédito, flexible, ¿no es cierto?, por este casi 14.000 millones de dólares, a dos años con nuestro país. La línea menor a la obtenida en agosto de 2022. Se cuenta como una especie de seguro, entre comillas, un seguro, ante riesgos externos para la economía y solo se usará en caso de ser necesario. El Banco Central destacó que esto complementa las reservas internacionales que posee el ente emisor y que alcanzan los 44.950 millones de dólares. Una buena noticia, yo creo que eso es todo. ¿Lo podías explicar bien esto? Sí, lo hace que estas reservas que tiene Chile en el fondo para hacerle frente a necesidades sociales y a urgencias que nos pasó hace poco con el COVID, en otros tiempos con la crisis subprime, son fondos que se necesitan para echar mano cuando la economía está muy deprimida, cuando hay crisis y para dar respuesta a muchas cosas que en el fondo no tienen respuesta. Es súper importante que los países tengan esta capacidad de crédito o tengan estos fondos o la capacidad de crédito para poder tener opciones antes de eventualidades. Eso es un poco, igual que una familia normal que si tiene un problema ojalá tenga un ahorro o por lo menos tenga una línea de crédito donde hay que echar mano para seguir viviendo. Esto es más o menos lo mismo. Esto es más como una línea de crédito, ¿no? Es una línea de crédito que está abierta dando al banco y te damos no sé cuántos millones, ¿eres sujeto a eso? Esto es un poco lo mismo. Eso pasa por tu comportamiento, por tu análisis y es una... Oye, al no usarlo obviamente, pero es una buena señal todavía tener este tipo de alternativas para, no sé, en el caso de haber un problema o eventualidades, poder tener esa plata a mano. Como te digo, es igual que una familia, al final de cuentas, en una urgencia, un problema, bueno, si no hay ahorro, por lo menos tener una línea. No es la ideal usarla, así como lo hemos dicho, pero obviamente hay veces que es necesario. Claro. Oye, y como dices tú, esto se decide según el comportamiento del país, según la seriedad, digamos. Imagino que hay varias cosas que tienen que ver con que el FMI decida qué monto se entrega, ¿no? No, claro. Es un análisis de crédito tal cual se lo hacen a uno cuando va al banco. Con un análisis de riesgo también. Completo, claro. Es exactamente lo mismo. Y también me imagino que tendrá una tasa de interés que el mercado determina a raíz del riesgo que tiene, en este caso, Chile. Y eso también es súper significativo porque si la tasa de interés es muy alta, obviamente después pagar esos intereses y pagar esa deuda de vuelta o esa línea es carísimo. Si baja es menos. Entonces, también es otro tema. Eso lo determina el mercado y lo otro lo determina el análisis de riesgo, en este caso del FMI entiendo que es el que está en esta línea. Claro, el FMI. Oye, vamos a irnos a temas más de empresas también. Estamos comentando las noticias un poco. Hay harta noticia económica hoy día, ¿ah? Yo creo que vamos a comentar varias ahora, aparte de las que ya hemos comentado. Bueno, utilidades de Falabella crecieron 135% en el segundo trimestre y su nivel de deuda se redujo casi a la mitad. El grupo Falabella presentó este martes sus resultados del segundo trimestre de este año, lo que muestra una tendencia positiva respecto a los dos periodos anteriores. En esta ocasión, el holding creció en un 135% gracias a utilidades que llegaron a los 122 millones de dólares, por lo que su nivel de deuda se redujo a casi la mitad. Lo anterior, explica el grupo, se dio gracias al crecimiento experimentado en sus unidades de negocio. Una muy buena noticia. Al final de cuentas, una empresa local, chilena, que le está yendo bien en medio de tiempos difíciles. Fue mejor de lo esperado el resultado. El mercado tenía un poquito menos de, un número un poquito más bajo y fueron bastante buenos. Ahora, es importante entender también que Falabella no es solo lo que vemos nosotros en general, que es la tienda, digamos. Tiene una parte bancaria, seguros, viajes, tiene e-commerce, tiene muchas, muchas partes, muchas patas. Entonces sería bueno ahí también entrar a ver dónde realmente las líneas que están aportando en forma significativa a Falabella en este caso. Claro, además una empresa que está en varios países también. Además, bueno. Es uno de los ejemplos un poco de cómo el retail chileno logró traspasar la frontera e ir a otros países, principalmente América Latina. Exactamente. Pero igual es una buena noticia. O sea, le está yendo bien, le está yendo bien porque probablemente todas sus unidades tienen que ir con consumo. Eso significa que la economía no está tan mal y que está todavía avanzando y por eso ellos pueden recolectar estas utilidades. Hay que entrar a mirarlo, analizarlo con detalle, pero en términos generales eso debía ser la lógica. Oye, Daniel, yo sé que hoy día tú querías ver varios temas, pero entiendo que hubo un seminario de security, ¿no es cierto?, donde se habló de las tasas de interés. ¿De qué se habló en el seminario un poco? ¿De qué se trató? El seminario de security lo hacen una vez al año, es bien interesante. En este caso estuvo Eileen Matei, estuvo también Ricardo Caballero, economista chileno bien connotado. Y bueno, se habló harto de tasas, principalmente, qué se espera la economía, en qué está la economía mundial y la chilena también. Y bueno, después Eileen Matei fue a hablar de sus prospecciones como candeadas, harina de otro costal, digamos. Pero interesante la exposición de Ricardo Caballero, hablar un poco de las tasas a nivel mundial, qué esperar de eso y cómo podría afectar a Chile. Y en definitiva, en resumen, tiendo que compartir con él que las tasas hoy día afuera están muy altas en Estados Unidos, principalmente, niveles de 5 hacia arriba. Eso obviamente, como tasa de referencia para el resto del mundo, hace que las tasas del resto del mundo estén altas. Eso nos afecta a nosotros, en nuestras tasas hipotecarios, en nuestros créditos, en todo. Y la expectativa del mercado es que estas tasas en Estados Unidos bajen, de niveles de 5 a niveles de 3. Eso está más o menos en los precios, o sea, también es más o menos el consenso. Si bien eso es una buena noticia, porque a veces bajar un poco, bajar el costo de los créditos, en general, lo que decía en este caso Ricardo Caballero es que, y tiendo que compartir, que esta caída de tasa en Estados Unidos podría venir de la mano con una economía más lenta, que lo hemos dicho acá. Pero desaceleración. Desaceleración, ya, perfecto, una aceleración. Desaceleración de la economía o, eventualmente, incluso una recesión. Entonces, eso para, si bien para Estados Unidos sería una baja de tasa de niveles de 5 a 3, que es bastante bueno, particularmente para Chile no podría no serlo, porque nosotros podríamos estar más bien anexano a la tasa base, que sería la baja de tasa en Estados Unidos, sino más bien al riesgo de crédito, o riesgo, como país emergente, y eso podría significar que nuestras tasas suban, al final de cuentas. Entonces, podría haber una dicotomía ahí, en lo que podría pasar. Entonces, hizo este análisis y yo creo que es bien atingente, por eso también te había comentado que era interesante hablar un poquito de tasa y qué esperar. Porque esto afecta, esto obviamente afecta en los ahorros, en los depósitos a plazo, en los fondos de renta fija, afecta en la inflación en segundo término, afecta los hipotecarios, los préstamos. Y bueno, como que el escenario ideal es que Estados Unidos desacelere, pero poquitito, así muy suavecito. Eso sería como el mejor de los mundos, según lo que estamos todos viendo. Con ese escenario, debiésemos tener ahí una mejora en el crédito y las tasas acá también. Y bueno, el peor escenario es que esa desaceleración de Estados Unidos sea un poquito más profunda, llegando incluso a una recesión. Y ahí habría que un poco tener cuidado y ver cómo Chile está preparado. Y engancho un poco con lo que hablamos antes, lo del FMI, con esos créditos, esas líneas. Es bueno tenerlo, es bueno tener esos espacios, esos ahorros, esas capacidades, para poder hacer frente en caso de que eso suceda. Es un poco el juego. ¿Qué otros elementos más juegan la tasa de interés aquí en Chile, aparte del peso que tiene Estados Unidos? Bueno, acá en Chile la inflación. ¿Cómo está la inflación en Chile? Y la inflación en Chile tiene componentes nacionales y también hay parte que es absolutamente internacional. Por ejemplo, el precio del petróleo no solo tenemos nada que hacer, somos un tomador de precios. Claro, claro. El petróleo sube de... Totalmente usuarios, digamos. Claro, si el petróleo sube de 75 a 150, la vecina sube el dólar, sube el flete, sube todo, sonamos. Y después se nos indexa a los OEF, sonamos. Entonces hay cosas que son externas absolutamente. Y otras que son más bien de índole interno. Algunas, no sé, la harina, el pan, me imagino, son algunas cosas más de... Que son propias de acá del mercado. Bueno, también los sueldos acá también dependen más bien de la economía chilena. Entonces hay algunos factores externos como internos. Y eso va a depender un poco cuál es el nivel de tasa de Chile, porque va a depender de la inflación que hay acá. Así que son los dos puntos que hay que estar monitoreando. Bueno, y Jeremy Powell dijo en la conferencia hace unos días atrás, en esta conferencia que hacen en Jackson Hole, que ya llegó el momento. Bueno, claro. Llegó el momento de pasar la baja tasa ya. Por eso hablamos de que se va a ir de 5 a 3, eso es lo que ya se espera en el mercado. Eso espera. Claro, el problema es que a veces lo que uno parece bueno y uno esperaría, que es una baja tasa, podría venir de la mano con una desaceleración. O sea, debiese venir en línea un poco con eso. Por eso la van a bajar, en el fondo. Y eso, realmente hay que tener cuidado con lo que uno quiere que pase. Oye, y para la gente que a lo mejor está pensando en hacer alguna inversión, tiene movimientos de dinero por allí, por acá, ¿qué debería esperar? O sea, debería esperar un poco que esto se definiera. ¿Cómo debería pensar en sus inversiones de aquí ya a fines de año? Yo particularmente, es una opinión personal, yo creo que sería cauto. Yo creo que hoy día las tasas de interés son muy altas, muy atractivas. En Chile, en Estados Unidos en general, es un premio muy grande, una tasa de retorno muy importante. Entonces, yo creo que ahí hay que aprovecharlo, mirado al punto histórico. Y por otro lado, los activos que son más de riesgo han subido mucho estos últimos meses. Creo que puede estar un poquito caro. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, quería hablar de eso también, porque, por ejemplo, hoy día en la tarde reporta Envidia, que es la tecnología que está en boga y que ha sido uno lo importante. Que ha empujado la bolsa americana y la bolsa en general, reporta hoy día en la tarde. Es súper significativo ya. Esa empresa ha subido tanto que hoy día pesa casi el 5% del índice, me parece, del Standard & Poor's. Ah, ya, no del Nasdaq, sino del Standard & Poor's. Yo creo que el Nasdaq debe pesar hasta más, pero no tengo el número acá. Pero, en definitiva, ese dato... 5% muchísimo. Muchísimo. Ese dato, se espera, de hecho, que el resultado pueda mover la bolsa del orden de un 1 o 2% sin ningún problema por los resultados que va a entregar hoy día en la tarde. Entonces, hoy día en la tarde, cuando es que libera el resultado, deberíamos tener harta volatilidad. Volatilidad, o sea, sea para arriba o para abajo. Entonces, bueno, perdón, perdón, pero ¿por qué deberíamos tener volatilidad por los resultados? Porque es probable que lo que se espera que sea el resultado de Envidia no sea. Entonces, por ejemplo, si se espera que ganara 100 y gana 200, va a ser una euforia, las bolsas van a subir 2%. Ya. Es completa. O sea, más o menos va a haber la volatilidad. Exactamente, y si al red, si se espera 100 y gana 50, va a caer la bolsa 2% y Envidia va a caer 10. Ya. Eso es más o menos... Bueno, si cae justo y pega en el palo, justo en el lugar, puede que el movimiento sea menor. Pero es poco probable porque son empresas que son muy volátiles todavía, son difíciles de ponerle precio. Entonces, contestando a tu pregunta anterior, está complicado, está volátil, está un poco alto algunos precios. Entonces, yo más bien sería cauto. Creo que en la vereda del frente tenemos alternativas de bajo riesgo con tasas muy altas respecto a esos activos. Entonces, yo aprovecharía eso. Y eso es un poco lo que, de hecho, recomendamos nosotros a nuestros clientes. Pero más allá de eso, la idea es para aprovechar esas tasas altas en medio de un ambiente que, en el mejor de los casos, es un poco incierto. Ya. Oye, pero hablando un poco más de Envidia, que me parece súper interesante, ¿pero hay alguna idea de cómo estará el resultado, más o menos? Sí. No, no, hay una media, un pronóstico ya definido y está todo esperando ese número. O sea, en el segundo que aparezca... Que claramente va a ser positivo. Sí, va a ser positivo, ¿no? De todas maneras. De hecho, va a ser menos que el trimestre anterior, me parece. Pero lo importante no es eso, lo importante es, según lo que se espera, que supuestamente eso está en el precio de la acción, va a ser más o menos que eso. Y apenas salga el resultado y cruce las pantallas de los terminales, ¡pum! Se va a mover todo salvajemente, digamos. ¿Y podríamos tener efecto hasta mañana, incluso? Es que va a ser mañana porque va a ser, me parece que es cuando los mercados cierran, en la tarde. Claro, porque el mercado, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, tiene el mismo horario que nosotros, no sé a qué hora se cierra, pero en Nueva York tiene el mismo horario. A las cuatro, a las cuatro, claro. Entonces ya el efecto lo vamos a ver mañana, o a lo mejor se va a aplacar un poco, tomando en cuenta que ya va a pasar un día. El paso es que hay futuro, los futuros se transan todo el rato, entonces la bolsa se va a ver al tiro lo que va a pasar. Ahora, para la bolsa chilena, por ejemplo, el efecto que va a pasar ahí, se va a trasuntar el día siguiente, que es mañana, cuando abra la bolsa chilena, por ejemplo. Pero el mercado inmediatamente, con su mercado futuro, va a ajustar y bueno, ahora mismo con la acción de envía, va al mercado futuro y en el minuto que abra la bolsa oficial, eso se va a ajustar inmediatamente el precio futuro con el precio spot, que se llama aquí el precio real. Y eso va a ser súper volátil. Así que eso lo tenemos hoy día en la tarde. Ya, en la tarde. Oye, qué entretenido. Oye, y lo otro que está entretenido también, que algo conversamos ayer, cuando se supo el lunes, los chilenos están siendo protagonistas en Argentina. Daza se fue como asesor de Caputo, como el segundo a cargo del Ministerio de Economía. Y, por otro lado, Milley también hizo crítica al FMI, a Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda chileno, digamos. Ahí está pasando harta cosa también en la Argentina. Sí. Yo lo tenía, de hecho, comenté algo de esto y quería también dar algunos datos que para mí gustó el más importante, que en el fondo la inflación pasó a niveles de 25% mensual, que cuando ya se iban a la nueva inflación, hoy día ya está en niveles de 5% mensual, que sigue siendo altísimo, pero es una baja significativa. Antes estaba, el tope fue 25, pero estuvo en niveles de 10, 15. La hiperinflación y la inflación es probablemente el fragiel o el problema más grande que puede tener una economía. Entonces, deshacer eso es súper complejo, tiene consecuencias evidentes en otros datos, pero lo principal en una economía es aplacar eso, porque es un impuesto que tiene menos, hace que la economía no funcione. Las inflaciones altas son tasas altas, las tasas altas te degollan. Entonces, eso un poco quería, me refería a la semana pasada y bueno, dejar un poco claro que ese es el dato que es crucial acá. Es un dato clave, es casi un dato técnico, digamos. Claro, es que yo creo que hoy día es el dato más importante, independiente de que hay otros datos que obviamente son complicados todavía. Esa economía le va a costar mucho, van a decir, años. Si es que logra mejorar, no está para nada claro, es súper difícil. Pero sí, la inflación es en general en cualquier país, ni hablar en Venezuela, es crucial que no haya hiperinflación, ni menos hiperinflación, sino los países no funcionan. Y eso tiene que costarse de interés, que lo ganamos antes, otras cosas más. Oye, Daniel Tenudo de THX Capital, muchas gracias por acompañarnos como todos los miércoles en este espacio donde hablamos de mercado un poco, de mercados futuros también, etcétera, etcétera. He estado súper didáctico lo que explicaste. Y antes de irnos a la tanda comercial y empezar nuestro bloque de que hay género que viene muy entretenido, te quería comentar que Café Amati y Radio La Clave tienen un tremendo concurso. Recién nos acabamos de servir un cafecito ahí. Extraordinario. En esa máquina. Bueno, esa misma máquina tiene que ver con este concurso. Para los que quieren participar por esta máquina, para llevársela a su casa, una máquina automática, filete, que tiene una capacidad tremenda, más seis meses de café de grano, hay que ingresar a caféamati.cl y realizar una compra con el código AMATIESCLAVE. Todas las compras hasta el 4 de octubre van a estar participando automáticamente por este premio. Además, como beneficio especial, Daniel, el código AMATIESCLAVE aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabe, Café Amati y Radio La Clave te regalan una máquina automática más seis meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco. Y nos vamos a comer salir.